Señor Zulima, ¿dónde va a tener el próximo reencuentro? Usted sabe ya cuándo. ¿Dónde, por favor, dígame? Dígame, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, donde te dije. ¿Dónde? ¿Dónde te dije? ¿En el Madison o no? No. Bueno, la señora Zulima ha ofrecido la casa de Santa Santa Madre. Y ha dicho que va a tomar a través de las consecuencias. Claro. Para colgarlo de YouTube.